Música ¿Sabía usted que en Bogotá hay bicicarriles subutilizados? Según un nuevo estudio de la Universidad Manuela Beltrán, varias zonas de la ciudad no están siendo utilizadas para sus fines originales. Los motivos son diversos. Carros estacionados, ventas ambulantes, motos, basura desafortunadamente. Maletines corridos. A esto habría que sumarle que, pese a los esfuerzos para garantizar espacios a la ciudadanía, el deterioro de la malla vial no permite su correcta ejecución. Se han enfocado siempre en el tema del estado de la vía, que muchas veces no es el mejor para un ciclista. Existen huecos, zanjas y sabemos que las bicicletas son muy sensibles a ese tipo de situaciones. Esta situación genera riesgo para los actores viales. Por ejemplo, tener que utilizar los andenes, montarse en los andenes justo donde están los platones, pueden ocasionar accidentes. O salir a la vía con los automóviles, pueden ocasionar accidentes. Para los autores del estudio, la responsabilidad no es exclusivamente de las autoridades, sino de la falta de cultura. Las autoridades son responsables hasta cierto punto. Los ciudadanos son responsables también de su propio bienestar e integridad. Y todos somos partícipes de ello. Por su alta población flotante, Chapinero sería la localidad de la ciudad más afectada por esta situación.